Música Bonito día para todos y todas ustedes, yo soy Lina Budman, astróloga Bienvenidos a este video, suscríbanse a este canal y no se pierdan ninguno de nuestros videos dándole click a esa campanita que ven ahí, recibirán la notificación cuando hay nuevo material manténganse bien informados visitando www.angelmetropolitano.com.mx en esta ocasión les presento las predicciones para la semana del jueves 17 al miércoles 23 de octubre 2019 aún corren días del mes de Libra y el clima planetario se presenta muy proclive al desorden un poco hacia romper las reglas y también actuar de forma muy espontánea para algunas personas esto viene a aliviar tensiones emocionales y les ayudará a la autorealización mientras que para otras puede significar caer en provocaciones y meterse en problemas innecesariamente la luna en fase negativa después de luna llena pasará por los signos de Géminis ayudándonos con trabajos de investigación, tareas de análisis cáncer favoreciendo la conexión emocional con otras personas y leo favoreciendo el liderazgo esta fase de luna favorece la generación de neurotransmisores de dopamina que nos ayudarán a buscar el placer y la satisfacción sobre todas las cosas y más enfocados en el ámbito personal buscaremos vivir cosas muy emocionantes buscaremos la excitación del sistema nervioso y entretenernos o simplemente distraernos la pregunta ahora es ¿cuánto estás dispuesto a pagar por un poco de entretenimiento? vamos a ver entonces signo por signo que es lo que los astros nos tienen preparados Aries, tus mejores días pueden ser el 22 y el 23 ya que la luna pasa por tu elemento Mauro, tus mejores días pueden ser la próxima semana porque esta semana la luna no toca tu elemento sin embargo debes de ser paciente y resiliente Géminis, han sido semanas y días duros te han estado restando velocidad como cargando un lastre hay energías que te han ralentizado sin embargo esta semana más que nunca necesitas un tiempo libre un momento de pausa, de lejanía, mantener cierta distancia ya que es una semana en búsqueda de placer y diversión esta semana no escatimarás y lo pasarás muy bien en esas actividades ten mucho cuidado con actividades extremas ahora en cuestión de salud podrían surgir jaquecas porque Marte está en tu casa de la creatividad algo que además te puede ayudar es la respiración consciente o la flor de Bach Clematis para canalizar toda esa energía de forma creativa en lugar de compulsiva mejores días para ti serán del 17 al 19 para sentirte como pez en el agua vivir un poquito de euforia y de alegría Cáncer todas las exigencias del mundo ahora caen del cielo para ti ojalá y fueran acompañadas de muchas recompensas sentirás que esto es injusto tienes razón, la vida está cargándote un poquito la mano ahora mismo necesitarás un rayito de esperanza no pierdas la fe en ningún momento todo depende de tu percepción si puedes tener la frente en alto y conservar tu dignidad seguramente lograrás todo lo que te propongas con mucha calma que aquí es donde la espiritualidad puede ayudarte a liberar esas tensiones y ayudarte a no perder la cabeza conservando un equilibrio buena hora de adquirir consejo o buscar una buena terapia mejores días para ti el 21 aunque te sientas un poquito obligado o maniatado a consentir condiciones que no te agradan del todo la autoridad que está sobre ti tiene todas las de ganar por ahora Leo estos días tu exceso de apasionamiento te hará impulsarte con toda seguridad y lograr grandes cambios te moverás haciendo mucho ruido por lo que perturbarás a quienes no se atreven a detenerte además lograrás inspirar a otros con ese liderazgo necesitas romper el cascarón salir de una zona de confort a toda costa te hará muy bien hacerlo tu búsqueda de libertad y de autorrealización serán el antídoto contra el fracaso y el conformismo surgen tintes de superhéroe en ti esto te ayudará a adquirir autoestima salud emocional, financiera y brillantez en todos los niveles y las áreas de tu vida te veremos renacer y resurgir mejores días 22 y 23 puedes aprovechar toda esta energía para lograr grandes cosas Virgo serán días de fragilidad y vulnerabilidad estás caminando en un pequeño borde al precipicio dudarás de tus capacidades y de ti mismo y sobre todo de si tienes el material necesario para lograr todas tus metas esto puede producirte vértigo y ansiedad céntrate en dos cosas una en dar tu amor y cariño a quienes te han acompañado a lo largo de tu vida que te han apoyado y te han sustentado y también en procurar buenos hábitos que aseguren tu salud, tu buen descanso y tener esa armonía en tu hogar y orden en tu casa lo demás se irá resolviendo poco a poco los días 22 y 23 evitas ser muy radical en tus decisiones pueden ser días de tristeza o de bajo biorritmo físico Libra brillas con luz propia te sientes genial, cómodo en tu propia piel todo lo puedes lograr porque recibes del universo un sinnúmero de bendiciones estás de suerte quizás de pronto desconfías de que sea demasiado bello para ser verdad lo que debes saber es que son ciclos y que sí tienen fecha de caducidad es correcto pero mientras ese plazo dura o ese plazo termina esta semana solo te corresponde abrir los brazos agradecer, recibir abrir tu corazón a esa abundancia de bendiciones no desconfíes ama y agradece lo que ves es lo que hay no es momento para estar exigiendo más de la cuenta practica la aceptación y contentamiento eso es lo que debes hacer mejor día el 18 ya que la luna pasa por tu casa de las ideas Scorpio de todas las cosas que crees necesitar que te generan deseo o apetito debes establecer ciertas prioridades cuando deseamos desmedidamente algo la tiroides resiente mucho este deseo y luego tenemos ciertos problemas en el metabolismo Mercurio y Venus atravesando tu signo te están calentando la cabeza aquí solo importa lo que tú crees lo que tú decides ya vienen mejores días para ti es la última semana con el sol transitando tu casa de la tristeza así que vienen días de reconstrucción de autorrealización abre tu corazón y recibe esas buenas energías sin embargo vas a necesitar poner más atención en automotivarte para realizar tu trabajo pues son días en los que faltan ganas de hacer las cosas mejor día el día 20 que la luna pasa por tu casa de las ideas Sagitario nuevos planes que afectan tu sector del hogar de los bienes surgen esta semana puede ser que sientas ciertas reservas temores inclusive en realizar cambios en esta área los días 22 y 23 podrías sentirte presionado pero ciertamente mucho más animado a resolver y a tomar decisiones al respecto tanto en el amor como en el dinero representados por Mercurio y por Venus respectivamente transitando tu casa de la tristeza te han estado ocasionando preocupaciones sin embargo por parte de amigos es ahí en tu sector social donde vas a tener la clave para salir de este periodo de incertidumbre y de tensiones Capricornio no será una semana sencilla para materializar todas esas ideas creativas que has tenido o planes que hasta ahora has estado trabajando necesitarás esperar un poco sobre todo para que llegue la siguiente semana y poder ver formalizadas perspectivas expectativas por el momento serás el personaje antagónico de algunas historias y cuando esto sucede no debes temer ahora mismo según se lee en el firmamento lo tuyo es causar tensión a ciertas personas impidiéndoles el paso o la resolución porque bueno de alguna forma estás teniendo esas negativas de parte del signo Tauro no es para que te sientas culpable simplemente esto sucede y es así Júpiter en tu casa de la tristeza por lo pronto es tu propio antagónico y es el que te hace sentir que te esfuerzas mucho y aún no consigues eso que deseas yo te aconsejo tranquilidad y paz interior para que llegues a esa aceptación para fluir con el universo Acuario lo que deseas lo puedes lograr tú pide y se te dará tienes todo de tu parte todo está de tu lado has de aprovechar esta semana porque tienes todos los elementos a tu favor hasta lo que consideras mala suerte sucede a favor tuyo tendrás una temporada fuerte en tu sector laboral todo lo que haces es bien recompensado y bien reconocido puedes saltar del suelo al cielo así de fácil son días maravillosos para ti aprovecha estos días al máximo serán hermosos en realidad mejores días 17 al 21 que te sentirás en un equilibrio fabuloso con mucha suerte en todos tus asuntos personales Pisces oportunidades o amores en el extranjero pueden surgir esta semana tendrás muchas buenas ideas creativas expansivas muy afortunadas altibajos sí pero en cuestiones familiares o de estudios tendrás que poner más atención a los estudios en todo lo que a romance se refiere recibirás atenciones que no esperabas sorpresas que se resumirán en hermosas historias de amor podrían surgir también envidias de personas que no comparten esa dicha y sin embargo debes mantenerte diplomático o diplomática y buscar la armonía en todo momento así que mi consejo es que no cuentes todo lo que pasa en tu vida que te guardes para ti esas cosas que son preciosas mejores días 20 y 21 visita www.angelmetropolitano.com.mx comparte este video si te resulta interesante nos vemos la próxima semana con más astrología y horóscopos yo soy Lina Ullman que los ángeles te acompañen namasté